Muy buenas noches estimados amigos, canal Rayo de Luz, aquí estoy nuevamente con los niños Josué David y Otoniel, casa de Don Miguel y de Rosa. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Ok. Y bueno, este Otoniel ya anda viendo lo que traigo, ¿ah? Sí. Ok, ¿cómo estás? Bueno, primero hay que saludar, ¿verdad? Sí. Hay que decir buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿cómo estás? Bien. Chóquela, pues. Chóquela, entonces, también ahí, Josué David. Ok, ¿a vos te gusta la fruta, verdad? Sí. ¿Te gusta la manzana? Sí. ¿Te gusta la uva? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, entonces, ¿tienes limpias las manos o no? Limpias. Ah, están sucias, están sucias. Entonces, antes de comer hay que lavarse las manos. Entonces, vayan a lavarse y después les doy la fruta. Bueno, pues ahí se fueron a lavar las manos. Y posteriormente vamos a saludar ahí a Rosa y don Miguel. Bueno, ¿cómo están las manos? Ya limpias, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues aquí les traigo yo manzanas. Va a ser una para otoniel y una para el canche. Para el canche, otoniel y para Josué David. ¿Ya? Ya está limpio. También eso hay que lavarlos. La fruta hay que lavarla. Pero no se vayan todavía porque yo todavía tengo que entregarles aquí otra cosa. ¿A ustedes les gusta la uva, verdad? Sí. Bueno, ahí está la uva. Hay que lavarla también, la fruta es canche. Ok, aquí también les traje uvas, ¿ve? Ahora lávenlas y ahora sí pueden comerlas. Ok. Gracias. Hay que decir gracias, pues. Gracias. Gracias, ok. Ahí está. Ahora hay que lavarlas. Hay que lavar las frutas y las manos, ¿oyeron? No. Va, pues. Bueno, pues ella está lavando su fruta. El canche. Ah, le lavó la fruta al canche. Y ahora va a lavar la fruta para él. Entonces quiere decir que José David le lavó la fruta al canche. Y ahorita va a lavar la fruta para José David. Y ahí le quitas esa etiqueta que tiene ahí. Esa etiqueta se quita porque no se come. ¿Oí? ¿Se le pusiste? ¿No le quitaste la etiqueta? ¿No le quitaste la etiqueta? ¿Quitaste la etiqueta de una vez esta, ve? ¿Quitaste la etiqueta de una vez? ¿La etiqueta? No, esa es la ramita. La etiqueta. Esa, esa blanca. Esa. Ok, se la quitaste y yo voy a ver ahorita la manzana al canche para quitarle la etiqueta, ¿viste? Ok. Va, pues. Se quita la etiqueta ahí en Rosa, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Todavía con gripe, Rosa? Ay, yo bien jodí con la gripe estoy. ¿Estás fregada, o no? Sí, hombre. Ok. Bueno, pues ya le quitó la etiqueta a José David y también le quitaron la etiqueta ahí al canche. Ahora sí, a comer, pues. ¿Está dulce? ¿Está buena? Sí. Ok. ¿Está buena canche? Ok. Ok. Gracias. De nada, José David. ¿Cómo va a costar aquí aprenderme los nombres? Marcos y José David. ¿Está bien? De nada, pues. Canche. ¿Está bien? Mi mamá puede venir en esa luna más por ahí que está más difícil y chiquiéndose. Yo qué sé, que está más difícil y chiquiéndose. No, 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 no. Mamita, no te voy. ¿Qué tiene mamá perúa? Un río. ¿Una? No, no, la diosa. Bueno, pues la intención ahí es la que cuenta, ¿va? Sí. Bueno, ahí si quieren más, don Miguel, ahí también hay búas. También Rosa. Gracias. Bueno, Marcos. Que en su momento ahí decía Marcos, ahora es José David. Te han enviado eso desde el Polo Norte. Espero que te guste. Y destapalo de una vez. A ver qué te traen ahí. A ver qué te envió ahí la madrina y propietaria de este canal. Te lo ha enviado desde el Polo Norte. A ver si le gusta ahí a Marcos en su momento y ahora a José David. Ahí está Marcos entonces destapando. Qué es lo que le mandaron desde el Polo Norte. Bueno, y no es solo esto, porque todavía esto es un anticipo. Después faltan otras cositas. ¿Qué viene ahí? ¿Cómo es chamarra? Ajá. ¿Qué es? Chamarra. ¿No es chamarra? No, es toalla. Es toalla, porque... Ok, esa es tuya, ¿viste? Sí. Va, espero que la cuides. Ok. Gracias. Va, ahí está entonces la toalla que le envió la madrina y propietaria de este canal a Marcos. Ahí está. Lo va a guardar una vez entonces Marcos. Sí. Y en el caso también de Otoniel, que en su momento pues se le escribió ahí Sebastián, también desde el Polo Norte le han enviado este obsequio de parte de la madrina y propietaria de este canal. Espero que le guste entonces también aquí al canche. El canche todavía va atrasado, a ver, no se ha terminado la manzana. Destápela pues canche, a ver si le parece ahí el regalo. Espero que le guste ahí el canche entonces. Destápela. Bueno, ahí va a auxiliar Rosa porque al canche sí le cuesta. Ok, sácalela pues canche y a ver qué. Toalla. Otra toalla. ¿Te gusta? Sí. Bueno, sacala para que miren también ahí los suscriptores de que fue lo que te enviaron desde el Polo Norte. Bonita toalla, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Ok. ¿Se tiene que decir? Gracias. Gracias, ok. Ahí está entonces también ya la va a guardar, ¿eh? Ok, excelente. Bueno, y ahora vamos con Rosa. Rosa, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va? Bien. ¿Calidad? Sí. Bueno, Rosa también desde el Polo Norte le envían esta toalla. Espero que le guste. Esto es de parte de la madrina y propietaria del canal a Radio de Luz. Destápela también igual que los niños para ver qué color es. ¿Y qué le mandaron ahí a Rosa? ¿Otra toalla? Sí. Espero que le guste entonces. Sí, me gusta. Rosa, ahí cada quien que tenga su toallita, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ok. Bueno, pues ahí ya va José David a guardar las toallas. Ahora, en el caso de Don Miguel también, desde el Polo Norte viene esto de parte de la madrina y propietaria de este canal. Don Miguel, buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo le va? Por la gracia de Dios, bien. Ah, ok. Sí, aquí descansando. Muy bien. Entonces, desde el Polo Norte también Don Miguel le mandaron este obsequio también. Espero que le guste. Muchas gracias, don Miguel. Destapémoslo también ahí para ver qué color y qué le mandaron. Ah, excelente. Una gris. Toda gris. Ok. Calidad. Excelente. Sí. Muy bien. Gracias. Y aquí viene, gracias a Dios primero y gracias a la madrina por el esfuerzo que nos ha mandado esos pequeños regalos y que Dios lo bendiga donde ella se encuentre y a todos los que mueven el equipo aquí. Y gracias a su persona, licenciado, porque el esfuerzo que usted ha hecho de estar viniendo a nuestro hogar. Como le digo, aquí están las puertas abiertas cuando usted quiera visitarnos y aquí están las puertas abiertas para ustedes. Muy bien, don Miguel. Y muchas gracias a todas las personas que nos miren también. Ok, excelente. Si ves, bendiciones y que sigan adelante. Ok, gracias por su palabra, don Miguel. Gracias. Hola, Rosaló, gracias. Este, licenciado, lo que yo le digo, o sea, a todos, bueno, más que todas las magrinas, porque ella me mandó la toalla, le digo yo a ella que muchas gracias. Lo que nos dices, pues, para mandarlo ese. Pero sí, estoy muy contenta, muy feliz con ella y siempre lo voy a estar queriendo, es con todo mi corazón y con cariño, es con amor. O sea, y siempre ella se tiene que cuidarlo por allá, donde ella esté. Entonces, yo sé que Dios que lo bendiga, yo sé que Dios la guardo y también con usted también, o gracias por sus tiempos también que usted vino por acá. Entonces, y muchas gracias por usted también, o que usted vino hoy. Entonces, estoy muy contenta con usted también y todo lo que ustedes están haciendo en sus trabajos. Entonces, yo sé que Dios que lo bendiga, Dios que la guarde a usted y muchas gracias, licenciado, y Dios que lo bendiga, y Dios que esté con usted en donde usted va, y yo sé que Dios que la acompañe. Muchas gracias, licenciado. Bueno, esas son las palabras de Rosa. Vienen con las imágenes del arbolito, nos despedimos, aquí les habla Luis Eduardo, encarnando con radio de luz, nos vemos a la próxima. Adiós, pues, José David. Adiós, Otoniel. Que de noche nos vemos en la próxima. Adiós, Otoniel. Adiós, Otoniel.